Los domingos siempre hay reunión, en los templos para adorar con Dios. Unos son cristianos y otros no, pero la mayoría van con devoción. Por su Dios es uno y no hay dos, yo al que conozco es a Jesús, pero Dios unida por ti. Por eso yo lloraba a Él, Cristo Jesús. Cristo te ofrece la salvación, una vida eterna y en su gloria. Yo no tengo duda de que Él es Dios, por lo que me ha mostrado con su poder. Mi Jesús es de la niña de la historia, de muchos países que hablan de Él. Y de los milagros que siempre hace, como olvidar lo que hace, en mí y en mi familia. Los domingos siempre hay reunión, en los templos para adorar con Dios. Unos son cristianos y otros no, pero la mayoría van con devoción. Por su Dios es uno y no hay dos, yo al que conozco es a Jesús, pero Dios unida por ti. Por eso yo lloraba a Él, Cristo Jesús. Cristo te ofrece la salvación, una vida eterna y en su gloria. Yo no tengo duda de que Él es Dios, por lo que me ha mostrado con su poder. Mi Jesús es de la niña de la historia, de muchos países que hablan de Él. Y de los milagros que siempre hace, como olvidar lo que hace, en mí y en mi familia. Gracias por ver el video.